Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a un seminario. Organizado por New Capital, un seminario que hacemos a la semana. Tanto los días martes como los días jueves. Los días martes siempre en el horario de las 21.30 horas. Y los días jueves siempre en los horarios de las 20.30 horas. Les voy comentando que yo después pasado les había propuesto que ustedes mismos fueran los que dieran alguna idea de temas interesantes para tratar. Y la idea estuvo buena. Y vamos a tratar el martes que viene, perdón, el jueves sexto de esta semana. Vamos a hablar sobre divisas exóticas, pero divisas de americanas. Pero no de Estados Unidos, sino del resto de América. De Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile. Vamos a estar hablando un poco de Latinoamérica. De la moneda mexicana también. O sea, de monedas de las que no solemos hablar. Porque siempre nos concentramos en el euro, el dólar, la libre, el yen. O sea, en las tradicionales, como quien dice, en las muy conocidas, más comunes, principales. Pero el día jueves vamos a tener un seminario particular donde vamos a hablar de las posibilidades de invertir en otro tipo de instrumento financiero. Sobre todo en las monedas latinas, podemos decir, o de Sudamérica o Centroamérica. Así que bueno, este jueves vamos a hablar de eso. Si alguien tiene otro tema que quiera proponer para el otro jueves, o para cualquier jueves de cualquier semana, se comunican conmigo y me proponen algún tema X. Y por supuesto, se sorteará entre la cantidad de temas que envíen, o elegiremos a alguno al azar, e iremos, entonces, dando esas informaciones. Bueno, vamos a ir comenzando entonces con el seminario que tenemos para el día de hoy. Estamos en martes primero de agosto. De paso, damos la bienvenida a un nuevo mes. El día de hoy, como decíamos, día martes, tenemos el seminario a las 21.30 horas. Y siempre los días martes, nuestras sesiones tienen la característica de que hacemos un repaso de lo que ha venido ocurriendo en el mercado durante la semana, lo que puede llegar a ocurrir, lo que pasó el día de hoy. Se empieza a hacer todo un repaso bien completo, ¿para qué? Con el objetivo de poder analizar el mercado, ¿sí? Analizar qué es lo que viene ocurriendo con el mercado, por qué se está comportando como lo hace, ¿no? Para entender un poco más eso, a través de un resumen económico. Y en base a todo ese resumen que hacemos, establecemos las oportunidades de inversión, como dice ahí en el imagen. Resumen económico y oportunidades de inversión. Entonces, hacemos esto. El detalle de la sesión lo tienen ahí, donde dice que los primeros cinco minutos hacemos una presentación. Los cinco minutos siguientes hacemos un repaso de las principales noticias de la semana. Después, vamos a hablar de las oportunidades de inversión en base a qué? A todo lo que hemos analizado. Después, vamos a hablar unos 15 minutos sobre el mercado de acciones, donde vamos a hacer hincapié en tres acciones principales, la de Adobe, Microsoft y la de eBay. Y, por último, vamos a estar hablando unos minutos sobre el mercado de foros. Unos 15 minutos más. Y ya para ir finalizando, vamos a hacer un momento de preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder hacer las preguntas que deseen y que hayan creado por ahí alguna duda. Se las vamos a responder, por supuesto. ¿Sí? Bueno, voy a pedir, por favor, que me faciliten la pantalla, si podemos comenzar. A desarrollar, entonces, la sesión del día de hoy. Un momento, por favor. Bien. Voy a pedir, por favor, al administrador que pueda silenciar aquellas... Ahí está. Bueno, vamos a comenzar, entonces, con el resumen del mercado. Para esto, lo que tengo acá como instrumento es el boletín que distribuye New Capital todos los días, ¿sí? De forma gratuita a todas las personas que estén suscriptas a este servicio. Que, por supuesto, como decía, es un servicio totalmente gratis. Acá tenemos el boletín que se distribuyó el día de hoy, primero de agosto del 2017. Acá tenemos, entonces, un resumen de las principales noticias o eventos más importantes de hoy. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, ¿cuáles fueron las noticias que me van a llamar la atención? Por un lado, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió despedir al director de comunicaciones, que hace muy poco lo había nombrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que Donald Trump sigue tomando decisiones, como quien dice, a la loca. Hace una cosa, después hace otra, y es un gobierno bastante alocado, bastante, con decisiones muy abruptas. Y eso genera desconfianza en los inversores. Porque si tenemos un presidente, más allá que no sea presidente de nuestro país, pero es el presidente del país más poderoso del mundo, del país, como quiere decir, que maneja la economía mundial. Si tenemos un presidente que un día hace una cosa, al otro día dice la otra, entonces, por supuesto, que nos va a dar un poco de confusión. Entonces, como inversores, esa inestabilidad nos hace dudar de su palabra. Sobre todo con todos los eventos que él viene atravesando, y ahora le suma esto. Entonces esto hay que tenerle, prestarle mucha atención. Bien, ¿qué otra noticia tenemos interesante? Son estas dos, que son con respecto a las bolsas. En este caso habla del IBEX 35, que es una bolsa europea, y acá habla de las bolsas americanas, es decir, de estos dos mundos. En este caso dice, el IBEX 35 cotizaba al alza el martes, en la media sesión. ¿Por qué? Porque estaba impulsado, en realidad, por los resultados de las empresas. Los resultados de las empresas han sido buenos en general, muy buenos. Si tenemos que hacer una, como quien dice, un promedio. Si han sido resultados muy buenos, mejores de lo esperado incluso, entonces eso demuestra que las economías están en buenas, en buenos caminos. Entonces eso, por supuesto, fortalece a los índices bursátiles, en los cuales cotizan esas empresas. En el caso del IBEX 35, que es el índice de España, demostró entonces esa subida. Por el lado de Estados Unidos, dice que terminaron la jornada a la baja. ¿De qué jornada estamos hablando? De la jornada del viernes, porque cuando se entregó el boletín el día lunes, las bolsas americanas no habían cerrado. Pero dice que acá Wall Street terminó en terreno mixto, pero todavía está marcado el desempeño por récord, es decir, máximo, y además por las reacciones a los resultados empresariales, que como les decía, han sido muy buenos. Más allá que han tenido caídas a nivel porcentual, y que han sido pequeñas, por eso habla de mixtura, los índices bursas que se encuentran en máximos, los estadounidenses, y además los resultados empresariales que están marcando la racha alfista que tiene el mercado ahora. Todas estas últimas alzas de estos últimos días han sido sobre todo por los buenos resultados económicos que están teniendo las empresas, que representan las acciones, y también apoyados por la debilidad del mercado. Eso es lo que viene ocurriendo por el momento, así que tenemos mercados con más tendencias alfistas que otra cosa, y con dólar bajista. ¿Qué otro tema tenemos interesante para destacar? Con respecto a China, el crecimiento del sector manufacturero se ralentizó en julio, pero fue muy leve. Y en este caso, esta ralentización que presentó el sector manufacturero chino, lo que hace entonces es reforzar expectativas de que esta economía se está enfriando de a poco. Y no es cualquier economía, es la segunda mayor economía del mundo. Entonces esto hay que tenerlo en consideración. Si China comienza con resultados muy negativos, esto a la larga va a hacer que las bolsas caigan, porque va a empezar a generar incertidumbre. China es la segunda economía mundial, pero está atravesando algunos inconvenientes. Y esto lo viene pasando hace tiempo, no es algo que se recibe. Y por otro lado tenemos que Estados Unidos había dado sanciones a Rusia. Y entonces, ¿qué pasó? Todas las personas que cumplen roles diplomáticos en Rusia, pero que son de origen estadounidense, han sido, como quien dice, expulsados. Entonces, por eso dice acá, Estados Unidos empezó a retirar este martes, o sea, hoy, el mobiliario y el equipamiento de una propiedad diplomática en Moscú. Como primera señal del cumplimiento de la orden del Tremlin, de reducir su presencia en Rusia, y esto lo hacen represalias por sanciones y por obvias. O sea, que de a poco se van creando algunas grietas en la relación Estados Unidos-Rusia, que también hay que tenerlo muy en cuenta. Estos han sido los principales eventos económicos el día de hoy. Los más interesantes han sido, sobre todo, datos europeos, porque tenemos el PMI, manufacturero de Alemania, el PMI, manufacturero del Reino Unido, PBI de zona euro. O sea, que hay bastantes datos interesantes. Y acá tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos y la tasa de desempleo de Nueva Zelanda. Pero hubo muchos datos interesantes a nivel zona euro, a nivel Europa. Bien, ¿qué más tenemos en el boletín? Bueno, acá tenemos un resumen del mercado de commodities, un resumen del mercado de divisas, y resumen del mercado de acciones tanto americanas como europeas. ¿Qué tenemos para decir con respecto al mercado de divisas? Vamos a hacer un breve resumen. Acá habla de que el euro se viene apreciando bastante, sobre todo frente al dólar en estas últimas semanas, porque están valores máximos. Y esos máximos del euro dólar vienen desde hace bastante. ¿Por qué es que el euro dólar sube? ¿Y por qué es que el dólar cae? ¿Por qué hay un caos político en Washington? Que es todo el tema de este revuelo que está atravesando Donald Trump, con esa alianza secreta que tuvo con Rusia, donde podemos decir que hubo un complot contra Hillary Clinton para quitar, o sea, para bajar la imagen de ella como candidata y para que Donald Trump ganara cómodo. Y por supuesto, eso está con investigaciones, hemos hablado de ese tema en seminarios anteriores, y además Trump, con una actitud muy maliciosa, despidió al jefe del FBI que estaba justamente investigando ese caso. O sea que es, como quien dice, una corrupción bastante, un acto poco moral, bastante evidente. Y además, por otro lado, tenemos la Reserva Federal, donde está con dudas de sus nuevas subidas, porque la inflación no está en los puntos que pretende. Acá dicen, el billete verde pesa el tono conciliador de Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, porque los mercados ven más lejana la decisión de aumentar los tipos de interés. Y acá dicen, la Fed no puede convencer al mercado de que mantendrá su ritmo reciente de subida de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la inflación está lenta y no llega a los objetivos que debe llegar. Entonces, eso no da confianza en el dólar. Y si además tenemos todos los problemas con Trump, el dólar, por supuesto, que lo único que hace es caer. ¿Sí? Acá me pregunta Fabián, el euro está fuerte, ¿crees que seguirá subiendo? ¿Qué va a pasar con el euro? La economía de su euro está cada vez mejor. Y si la economía empieza a mejorar más a nivel inflación, a nivel desempleo y a nivel PBI, que por supuesto para esto va a tardar un tiempo, el euro va a empezar a subir porque desde el banco central europeo, Mario Draghi ha dejado en claro que de a poco va a ir quitando los estímulos monetarios. No lo va a hacer ya porque no está en sus planes. Pero el objetivo es empezar a reducir aunque sea el tema de los bonos. ¿Sí? Que de hecho ya lo ha empezado a hacer pero es muy muy poco notorio. O sea que si eso ocurre, el euro tiene un camino al pista interés. El dólar debería subir porque su política monetaria habla de alzas. Pero es tan la desconfianza que genera todo en lo que está ocurriendo ahora que el dólar no logra reaccionar. Pero en cualquier momento el dólar también va a subir. Ahora recordemos que en el par euro dólar ¿Quién ganará? El que se nos puede. Pero ambas cosas faltan todavía. Por estructura podemos guiarnos un poco. Esto estoy hablando desde un punto de vista fundamental. Deberíamos también ver el punto de vista técnico. Porque para hacer un análisis correcto y completo el análisis fundamental es una parte. El análisis técnico es otra. El análisis por sentimiento es otra. O sea que hay que ir uniendo todo cada uno de los eslabones para poder llegar a una confusión más completa. Si venimos acá al euro dólar miren qué tenemos ahí. La última señal compradora que se emitió en boletín fue esta. Y esa fue la orden que dio la compra con un recorrido máximo de 71 pips. Para que el euro siga subiendo podemos establecer nuevas órdenes. En este caso a ver que quiero trasladar esta línea. Un momento. Ahí está. Si el euro dólar logra superar los ya les digo bien el precio logra superar el precio 1.18574 podemos continuar comprando. pero por supuesto las compras van a ser con cautela porque estamos a niveles de sobrecompras. ¿Qué quiere decir sobrecompras? Cuando el precio ha subido un tramo bastante interesante. Entonces podemos comprar pero van a ser compras cortas cautas tranquilas o sea operatorias scalping. Tampoco vamos a pretender que el precio suba y nos dé millones de pips porque en situaciones de sobrecompras es riesgoso. Pero si sabemos establecer buenos objetivos scalping intradiarios nos puede ir bien. Pedro dice que hoy le hayo una noticia de que Apple subió fuerte o por un tema técnico vamos a ver Apple. A ver Apple Apple le hemos venido trabajando en los boletines ese ha sido el movimiento que ha dado Apple al contrario o sea el último movimiento ha sido una caída pero tampoco ha sido gran cosa. Apple se mantiene estable podemos decir. Igual es una empresa de la que le está yendo muy bien. Si teníamos que calificar el desempeño de la empresa como tal es una empresa que le viene yendo muy bien y tiene mucho éxito. Y además hay muchas especulaciones en torno a cómo se va a llamar el nuevo móvil. Algunos piensan que le van a poner iPhone X qué tecnología va a tener va a haber muchos reconocimientos biométricos a lo mejor bueno el tema del reconocimiento por huella dactilar ya está impuesto pero Apple quiere innovar un poco más y que ya sea reconocimiento facial o de retina del ojo es como que está queriendo innovar mucho en este tema y por supuesto está próximo a lanzar nuevas tecnologías nuevos teléfonos. con respecto a Apple tenemos señal de compra al precio de 154 con 73 pero también es por pocos tips esta compra si es que se da y la venta sería por un poco más de tips a los 146 con 38 pero acá como hay sobre compra somos muy cautos o sea si nos da 10 pips 15 hacemos eso y nada más después ya veremos de seguir comprando en otro momento si es que se dan estructuras lindas interesantes acá me preguntan ¿este análisis es por minuto o por hora? en este caso el gráfico es 4 horas pero el análisis sirve tanto para swing para scalping y para day lo pongo en esta temporalidad porque es como la temporalidad en la que podemos unir todo ¿sí? y porque es la más a mi criterio según mi experiencia es la más sencilla para analizar no es tan volátil como una temporalidad baja y tampoco no tiene nada de movimientos como una temporalidad más alta es como que está en el medio entonces me parece adecuada y que sirve para establecer cualquier tipo de de operatoria bueno entonces ya tenemos un recorrido por los principales eventos el boletín este es muy completo muy informativo y como vean también no solamente que les da contexto informativo noticias análisis sino que también les habla de instrumentos en particular por ejemplo acá estamos hablando del oro tenemos el gráfico del oro tenemos acá también un análisis completo de este instrumento cuáles son los factores que lo hacen subir bajar y últimas noticias contra el actual oro y acá tenemos final de inversión donde les dice puntualmente a qué precio deben comprar o a cuál deben vender y el boletín es muy completo porque trabajamos 15 instrumentos por día el día de hoy trabajamos oro petróleo maíz euro yen libra dólar dólar yen neozelandes dólar dólar canadiense australiano dólar la acción de sony tesla unilever vista walmart y yahoo o sea como ven es un reporte súper cómplico son varias páginas son 6 páginas en total pero con toda la información centralizada entonces en vez de por ahí perder mucho tiempo leyendo muchos portales de noticias porque el que lee seguramente lee 2 o 3 diferentes directamente tienen toda la información concentrada en este boletín que al cual o sea lo pueden se pueden suscribir de forma gratuita y lo reciben todos los días a la mañana en su mail y es totalmente gratuito es un servicio que provee New Capital de forma gratuita a las personas que lo deben ahora ¿cómo deben hacer para obtener este boletín? muy sencillo vamos a ingresar a la página de New Capital les muestro rápidamente cómo hacer para suscribirse la página de New Capital es www.newcapital-securities.com voy a pegar esta dirección en el chat ahí tienen el link entonces para que puedan ingresar cuando deseen y vamos a ir esta es la página vamos a ir hacia abajo y vean acá que dice reportes diarios boletín informativo de mercados suscríbete de forma gratuita entonces esto es para justamente acceder al boletín diario donde hay información de acciones divisas commodities y también hay oportunidades de inversión que seguramente es por ahí lo que más les va a interesar y aparte del análisis es poder invertir ¿qué deben hacer? completar nombre apellido teléfono email país de residencia poner sí que desean recibir el boletín a diario en el correo ¿a qué correo hacer? al correo este que escriben acá o sea que verifiquen que esté bien escrito le dan a enviar y listo automáticamente llenándose este pequeño formulario ya quedan suscriptos y todos los días van a recibir en su mail durante la mañana el reporte este que les acabo de mostrar para que lo lean lo estudien y si ustedes van a empezar a ver que si lo empiezan a leer todos los días con un buen tiempo van a ver cómo van comprendiendo el mercado cómo se maneja y qué genera algunos movimientos altistas qué genera movimientos bajistas además además que le van a ir tomando la mano a la parte de la operación y poder ejecutar las señales de inversión dada ¿sí? otra aclaración si nosotros subimos un poquito más por acá tenemos otro formulario en el cual podemos solicitar una cuenta demo acá llenando nombre y apellido código de teléfono número de teléfono correo electrónico suscríbete aquí le dan clic ahí les va a llegar un mail a ustedes a su casilla un mail donde les da el link para que descarguen e instalen esta plataforma en su computadora esta que les estoy mostrando acá ¿sí? o sea le da todo para que la instalen ¿sí? y les va a dar un usuario para que puedan ingresar a esta a esta plataforma esta plataforma que ustedes van a descargar de la página es gratuita también y la cuenta es demo ¿qué quiere decir? que el dinero con el cual ustedes van a manejar esta cuenta es dinero virtual es dinero ficticio no es dinero real lo que les va a permitir a ustedes practicar ¿sí? sin estar nerviosos porque vayan a ganar o perder dinero porque acá es como un juego después cuando ustedes ganen experiencia podrán hacer inversiones con dinero real y lo bueno es que pueden seguir las opciones que se dan en el boletín como las que vamos a dar en un momento en este seminario también vamos a dar alguna señal de inversión ¿sí? y les quiero mostrar rápido mi canal de YouTube porque acá tengo un video que quiero que vean dos videos quiero que vean ustedes ahí voy a ir a mi canal que es este y acá están estos dos videos ven acá donde dice info útil dice señales de inversión cómo interpretarla y este otro cómo instalar y usar MetaTrader 4 es decir esta plataforma este video les va a dar el paso a paso de cómo instalar la plataforma desde la página de New Capital y además les va a decir cómo se usa es decir todos estos botones que acá ustedes ven que a lo mejor se pueden llegar a marearse para aquellas personas que no saben en este video les da como una especie de curso intentivo de manejo de plataformas y en este otro video de cómo interpretar las señales de inversión les va a ayudar a interpretar de forma correcta las señales de inversión que se dan en este boletín o que damos en este seminario o sea que este recomiendo que vean esos dos videos que está ahí en la sección que dice info útil les voy a pegar copi pego el link de mi canal de YouTube me siguen se suscriben por supuesto suscríbanse porque subo información muy interesante acá está uno de los seminarios que dimos sobre la revocatoria de Trump y hablamos todo el tema este que les estoy hablando de Rusia y Estados Unidos así que estaría bueno para que entren a este canal y lo vean bueno voy a cerrar acá bien bueno ¿qué tenemos entonces con todo lo que hemos hablado? tenemos muchas posibilidades para el mercado algunas compradores y otras vendedores a ver ¿cuesta acceder a estos servicios? a los que he mencionado yo no 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 después si vos querés estudiar ya es otra cosa pero el boletín es gratuito la cuenta demo es gratuita los videos de YouTube son gratuitos todo lo que he mencionado al momento estuvo gratuito puedes acceder a este boletín informativo de forma gratuita no hay ningún problema simplemente te suscribes como te mostré recién nada más vamos a empezar a analizar entonces un poco el mercado accionario y sobre todo las acciones que tenemos propuestas porque el día de hoy íbamos a hacer hincapié en tres acciones como les había mencionado al comienzo de la sesión del día de hoy estas acciones que vamos a estar viendo son las de Microsoft teníamos una vamos a empezar a verla ahora un momentito teníamos la de eBay y la de Adobe vamos a ver Adobe Microsoft e eBay acá tengo bueno Adobe la tengo acá al lado vamos a empezar a ver acá Carlos Alberto me dice ¿qué dice? por acá como veo el euro dólar seguirá subiendo ahí vemos ahí vemos acciones y pasamos cuando terminemos acá al mercado y vemos el euro dólar vamos a establecer yo siempre pongo estas líneas porque son líneas que separan zonas para que además sea más visual para ustedes que están viendo el seminario en el caso de Adobe también tenemos una acción súper comprada sobre comprada tenemos una trayectoria altista muy amplia entonces en este caso también en el caso de que lleguen a darse ventas vamos a ser muy cautos y nuestras ventas van a ser cortas me parece que la zona esta de los 150 75 es buena y esta zona por acá de los 144 también vamos a poner flechas yo siempre pongo flechas porque esta forma en la que ustedes pueden visualizar hacia dónde tienen que esperar que vaya el precio o qué es lo que tienen que hacer si la flecha sube compran si la flecha baja venden más que todo para que se avienten ustedes de forma visual a qué precio se compra en este caso si es todo análisis de 4 horas todo lo que muestro acá en seminario y todo lo que se ve en boletín todo es 4 horas la acción de adobe si rompe hacia la alza vamos a comprarla a los 151 con 17 y si rompe hacia abajo vamos a venderla a los 143 con 33 esto vamos a hacer con respecto a adobe vamos a ver microsoft que también es otra acción de los prensales donde ya acá había señales de inversión que habíamos dado en seminarios anteriores o en boletines anteriores porque es una acción que la venimos siguiendo desde hace un tiempo ya en este caso tenemos oportunidades compradoras y vendedoras pero no se ha dado al momento en ninguna de las dos vamos a repasar los precios en el caso de compra sería al precio 74.50 y en caso de ventas sería al precio 72.45 a ver acá tengo una pregunta de Felipe la oportunidad es para dejarla un mediano plazo estas oportunidades que yo doy son para intradía o para scalping para un intradía se adapta bien también son para swing pero para swing trading ustedes deben tener conocimiento necesario para poder mantenerlo ese es el tema un operador de swing trading necesita tener un análisis muy completo y saber hacer ustedes mismos los análisis porque el mercado es muy cambiante a lo mejor ustedes leyeron el boletín se orientaron con eso pero a las dos horas sale una noticia que cambia totalmente el panorama y hasta que no lean el boletín al día siguiente no van a saber qué fue lo que pasó entonces esta desconexión o esta falta de información hace que los swing no digo que no se puedan hacer pero son más dificultosos si no hay conocimiento de la persona que lo quiere realizar yo recomiendo que hagan no digo tanto un scalping porque también hay que ser muy rápido pero mi recomendación es que hagan el término medio un intradía es decir ni tan rápido y arriesgado como el scalping ni tan largoplacista y elaborado como el swing que hagan un intradía por supuesto las señales se adaptan a cualquiera de los tres si ustedes ya son swing traders y tienen experiencia en ese tipo de operatoria háganlo swing si tienen experiencia como scalpers lo hacen tipo scalping si se manejan intradiarios lo harán intradiarios lo bueno es que como les decía se adapta a todo tipo de análisis pero depende del perfil y del experience yo tampoco les puedo exigir que hagan un scalping si no saben porque para el scalping también hay que tener una agilidad y una precisión de francotirador y si eso no se tiene por más que la señal sea buena si el trader es malo el resultado va a ser mal ¿sí? bien acá me pregunta Felipe si me siguen por mi canal de YouTube si me pueden seguir por mi canal de YouTube o por mi fanpage el canal de YouTube es el que les mostré recién les muestro acá mi fanpage que la tengo acá abierta que se llama trading e inversiones les paso acá el link para que lo tengan se los copio ahí me sale un poco largo ahí está acá se va a cargar que se me había descargado ahí está entonces el link de mi fanpage van a reconocerme bueno porque tiene todo este esta portada acá dinámica yo en la fanpage publico mucha mucha información interesante bueno acá está el curso que el curso se ve forex futuros criptomonedas comodities acciones índices y bonos todo eso se ve en el curso de trading que yo leí yo sé que es un curso bien completo bueno tenemos mucha mucha información no sé si aquellas personas que estuvieron presentes en el seminario del martes pasado recuerdan que vimos la acción de Citigroup y que dejamos estas flechas venta compra venta la compra no se generó porque el precio no fue para acá la venta tampoco porque el precio no fue la única que se dio fue la venta y el precio cayó y dio 176 dólares perdón 176 pips de ganan esta señal fue dada en el seminario del martes anterior que se vio la acción de Citigroup y acá está la comprobación de una señal dada en seminario con su resultado ¿sí? bien bueno acá también está el tema del del curso que comienza el día 14 de agosto tenemos ¿qué otra cosita hay acá en esta fanpage? bueno acá están las invitaciones siempre a los seminarios con los links hay señales de inversión hay noticias de interés ¿sí? hay un montón de información para que ustedes sigan desde la fanpage por supuesto le dan me gusta también está la fanpage de New Capital para que también le dé a ver si puedo entrar a la un momento si puedo entrar a la a la que recién entré y les mostré ahí continuamos con la acción que nos faltan y pasamos a Forex que es lo que nos estaban preguntando de euro dólar y demás acá también les dan me gusta a la fanpage de New Capital acá bueno está el link para que se suscriban a los boletines acá está toda la información con respecto a dirección acá está la página web teléfonos y demás acá está miren acá está ya la la publicidad para el seminario del jueves 3 de agosto ven acá está para que se registren vayan haciéndolo ahora vamos a ver las tendencias de las monedas latinoamericanas para el 2017 ven acá dice el sol peruano peso argentino peso colombiano peso chileno vamos a concentrarnos en las monedas latinoamericanas así que aquellos que les interese saber un poco más de estas monedas que casi nunca se habla porque no no es o sea no es que no sean operadas sino que son menos que otras monedas pero está interesante como para tenerlo en cuenta para estar preparado para este juego y bueno también por supuesto hay noticias de interés videos y demás así que es muy interesante que nos sigan en ambas fanpage en new capital y la mía trading inversiones que es el nombre bueno vamos con la última acción que nos falta ya dimos microsoft dimos adobe nos falta ebay y pasamos rápidamente en el mercado de export acá en ebay ya habíamos dado señales y también fueron dadas en boletines en este caso habíamos propuesto una compra a los 37.53 el precio no fue para esta zona es decir que la compra no se dio y la venta estaba propuesta al precio de los 35.90 en este caso el precio rompe la línea gris marcada propuesta el precio cae y les voy a mostrar en 15 minutos porque en 4 horas no se ve mucho pero hay una caída a ver bueno vamos a poner la línea derecha porque está muy torcida ahí está pero hay una caída interesante ¿ven? un recorrido máximo de unos 37 pips en este caso es lo que se dio en el en el intradire ¿bien? bueno y para ver ebay porque ya que es una acción que la estamos queriendo seguir yo lo que recomiendo es que tengamos ahora como referencia el precio de los 35.55 si el precio vuelve a romper la línea gris y rompe esos 35.55 podemos entonces vender tranquilamente al precio de a ver que se me queda aquí todo esto 35 35.44 a ese precio podemos continuar con ventas de nivel si es que el precio cabe y si no bueno ya vendimos ya ganamos y a otra cosa vamos a ver un poco que me estaban pidiendo de forex recién por acá me pidieron euro dólar me parece nada más no vi otra si Carlos Alberto me preguntó sobre el euro dólar y Fabián también me había preguntado sobre el euro que bueno ya respondimos hablando un poco de lo que viene ocurriendo con el Banco Central Europeo y con lo que viene sucediendo con la Reserva Federal con Trump y todos los hechos que afectan al dólar y al euro y en consecuencia el euro dólar que es el par conformado por ambas monas si vemos el euro dólar acá yo recién les pasé les mostré una señal que podemos comprar solo si el precio se va hacia arriba a los 1.18.574 pero sería una compra de muy pocos tips yo sugeriría unos 10 o 20 como mucho porque el precio está sobrecomprado esa sería la opción que tenemos con respecto al euro dólar para seguir comprando para ventas al momento no hay no hay estructuras claras donde yo les pueda decir vendan ¿sí? o sea que por el momento la opción es esa con respecto al euro dólar acá tenemos bueno el libro dólar miren acá está el precio al cual se propuso una compra que era 1.31619 y en este caso el precio ya subió la libra está bastante alcista y tiene formaciones de velas interesantes vamos a sacar esta línea de acá porque ya ya jugó su rol me gustaría ver el precio a ver que hago más chiquita esta línea me gustaría ver el precio rompiendo este punto o rompiendo este otro de acá a ver que se me movió entre los 1.32 1.31 me gusta lo que está haciendo la libre en este caso yo propongo compras o ventas no es que proponga una cosa y la otra es una o la otra la que se dé se dé porque el mercado puede ir o por un lado o puede ir para el otro en el forex en realidad en el mundo del trading uno no sabe hacia dónde puede ir el precio uno puede sacar conjeturas análisis en base a eventos posibilidades noticias y demás pero no podemos adivinar a dónde va a ir el precio ¿sí? entonces es por eso que se proponen dos escenarios el que se dé es el que vamos a hacer el que no se dé no siempre vamos a hacer una sola cosa en este caso las compras en libra dólar serían al precio 1.3253 y las ventas serían a los 1.31800 ¿sí? eso sería entonces con respecto al libro de la dólar vamos a ver qué otro instrumento tenemos vamos a ver alguno más a ver acá dólar canadiense analizar el oro bueno vemos dólar canadiense y vamos con el oro a ver esta línea que está acá media poco ahí está poco recta en este caso para dólar canadiense también se dieron dos posibilidades de operación compras a los 1.25920 y ventas a los 1.23970 e igual estas señales están dadas en el boletín de oro ¿sí? bien me pedían acá el oro vamos a ver este último instrumento y vamos a ir cerrando ya la sesión un momento acá está el oro bueno vean acá lo que tenemos tenemos todas esas líneas porque todas fueron posibilidades y miren están acá ven esto que está ahí es lo mismo que yo estoy mostrando acá nada más que acá están estas líneas azules para leer más fácil el precio pero en realidad esas líneas azules no van yo las pongo simplemente para poder leer el precio con más claridad para ustedes pero después los voy a sacar para que no mareen porque no es la intención marearlos pero con estas líneas grises y las flechas considero que se hace bastante más fácil la lectura de la señal en este caso las señales que se han dejado para el oro es de compras a los 1.272.64 ventas a los 1.263.96 y otras ventas a los 1.255.64 ¿qué pasa con el oro? está muy alcista y acá queda demostrado voy a quitar todas estas líneas para que no entorpezcan el gráfico está muy alcista el gráfico todo esto denota unas alzas interesantes ahora la pregunta sería ¿por qué? vamos a leer acá un poco lo que dice el boletín para comprender las subidas dice los precios los precios del oro se han mantenido cerca de máximos de siete semanas pues los actores del mercado es decir los inversores aguardan la publicación de una serie de datos económicos de Estados Unidos para evaluar el estado por supuesto en el que se encuentra la mayor economía del mundo y su impacto en la visión de la política monetaria de la Reserva CDR el oro registró un avance del 2.2% el mes pasado su mejor rendimiento mensual desde febrero pues la disminución de las expectativas de que se produzca una tercera subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año junto con el aumento del malestar político en la Casa Blanca que es lo que decíamos de Trump Rusia y todo este tema este lío que se ha armado en torno a sus elecciones han hecho han hecho acá está bajar en realidad el dólar a mínimos de 15 meses y acá es bajar porque dice hay un mínimo han hecho caer al dólar y las caídas del dólar que generan fortalecimiento en el oro y acá lo dice y lo aclara en este en este párrafo de ahí dice el debilitamiento del dólar suele beneficiar al oro pues aumenta el atractivo del metal como activo alternativo y abarata las materias primas denominadas en dólares de cara a titulares de otros libros ¿sí? entonces es por esto todo esto que hemos leído por acá que el oro se mantiene con esa tendencia al cista y mientras todo siga como está el oro va a terminar con más subidas si es que el dólar se cae lleno y si es que el sentimiento del mercado con respecto a lo que está pasando en Washington y con respecto a la reserva federal continua igual los inversores van a seguir con la misma sensación sentimiento impulso inversión y dirección bien ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿alguna duda que haya quedado? acá dice Fabián que es buen análisis gracias a vos por estar presente por supuesto y bueno les recuerdo les reitero la sugerencia aprovechar el boletín que es gratuito ¿sí? y aprovechar las señales de inversión que se dan para que las puedan contemplar Carlos Alberto dice que tiene una duda contra el gesto del librador decime por favor ¿los demás tienen alguna otra pregunta? cualquier duda por favor me la escriben al chat ¿sí? de ahí todo los vamos a ir viendo me faltó pasarles el link mientras me van escribiendo ahí el link menu capital de la fanpage para que le den me gusta acá se los copio y se los pego en el chat ahí está entonces ahí les pase el link de la fanpage de menu capital el link de la fanpage mía personal el link de la web de menu capital y el link de mi canal de youtube ¿sí? estén pendientes de todos esos links que les pase guárdenlos y así los tienen a mano bien Carlos por favor escríbeme cuál es la duda que tenés de la libradora Sebastián dice ¿es posible encontrar muchas oportunidades en este mercado? sí a diario se encuentran todos los días hay oportunidades nuevas el mercado es muy dinámico todos los días el precio fluctúa va para un lado para el otro sube, baja y demás en el que todos los días hay oportunidades nuevas por eso los boletines se emiten a diario porque la información varía de un día para el otro ¿hay alguna otra relación de divisas con otros metales? la principal es el dólar y el oro el dólar en realidad con todas las materias primas pero principalmente con el oro después sigue con la plata platino y palado y cobre o sea con los metales el oro con el petróleo hay relación pero el tema es que el petróleo está con un problema puntual del mercado de petróleo por eso a lo mejor se deja llevar más en esta realidad que está atravesando el petróleo por noticias propias del mercado petrolero no tanto por el dólar y las demás son todas con respecto al dólar porque todas cotizan el dólar pero si vamos a hablar de sensibilidad muy clara vamos a hablar de dólar y oro después tenemos el canadiense con el petróleo o el australiano y el neosolando con el oro pero no es mucho yo recomiendo que si van a hacer relación dólar y oro es la más clara la más sencilla la más fácil del dólar las otras dependen de otras cosas que si no tienen conocimiento profundo no la van a comprender o poder ver yo le pregunto si uso Fibonacci para un análisis no no utilizo ningún indicador así como ven que yo les pongo líneas o demás eso es lo único que hago mis gráficos no es lo único que yo en mis gráficos no pongo flechas porque las flechas las pongo para ustedes por una cuestión de que vean con claridad lo que les quiero comunicar pero no yo soy analista de precios es decir mi especialidad es el price action ¿qué es el price action? action del precio estructuras patrones que forma el precio en sí combinado con análisis fundamental y sentimiento pero no utilizo ningún indicador para análisis ni media móvil ni Fibonacci ningún otro problema acá me piden opinión de australiano dólar y euro australiano lo hacemos rápido porque ya estamos en el momento de cerrar bien rápido 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 euro australiano australiano dólar acá está australiano dólar australiano dólar está la señal dada en el bolsillo de hoy los precios de compra es 0.8730 y el precio de venta es 0.79369 si lo buscan en el boletín este dato está el día de hoy y el australiano dólar también está en máximos y estamos en la misma el dólar en mínimos genera tendencias hacia el otro momento hacia el otro lugar ¿sí? vamos a ver euro australiano rápidamente que me parece que tenemos que buscar y euro australiano al momento se está manteniendo alcista tiene una estructura muy de rango o sea que yo diría que tengamos mucho cuidado con este con este instrumento no tiene estructuras para dar ya una señal pero estas subidas pueden llegar a frenarse en cualquier momento por la estructura de rango salvo que lo rompa o sea que este instrumento en sí no lo recomiendo al momento euro australiano no este mercado me parece muy interesante dice Felipe gracias por dictar este tipo de seminarios gracias a ustedes por participar recuerden que los seminarios son gratuitos y pueden ingresar todos los martes y todos los jueves de todas las semanas martes 21 a 30 horas jueves 20 a 30 horas bueno vamos a ir haciendo el cierre acá están entonces estos mis canales youtube maría emilia jiménez gmail emijiménez14 arroba gmail.com en email facebook personal maría emilia jiménez y trading a inversiones fanpage bien acá está el tema de que me preguntaban de la formación si yo he visto cursos de trading y acá me están haciendo una pregunta si lo de venezuela tiene algún impacto lo sí pero es muy lindo el mercado es como que no se interesa mucho por lo que pasa en el resto del mundo sobre todo en américa latina o amplia sí sobre todo en américa latina por lo menos lamentablemente el tercer mundo tiene ese tema tiene que ser muy muy pero debe haber mucho más mucho más profundo para para que ocasiona un desequilibrio en Wall Street o en Europa si lo ocasiona en los mercados cercanos a Venezuela bueno porque Venezuela pero los demás es difícil no digo que no pero tiene que pasar algo muy increíble y además no tiene que haber ningún factor que fortalezca el mercado americano europeo porque si hay algo propio de esa zona que lo fortalezca es como que va a ser oídos solos y de hecho lo viene haciendo y no solamente esto pasa a nivel mercado también a nivel político y social se ve que el resto de los países es como que están desentendidos ¿sí? este es el el precio de ser transformandista y yo también lo digo porque vivo en Argentina así que lo vivo igual no estamos en una situación así pero somos del mundo y está igual y así lo vivimos bien el curso de trading inicia el lunes 14 de agosto así que ya estamos prontos a comenzar las clases van a ser lunes martes y miércoles el horario va a ser de 20.30 a 21.30 en Perú o sea horario de Perú las clases son virtuales pero son en vivo o sea como estamos haciendo ahora que yo les hablo ustedes me escuchan y ven lo que yo marco y demás o sea marco con 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 la picera con la fibra lo pueden ver la duración del curso de tres meses van a tener material teórico ejercicios prácticos soporte 24.7 y grupo de interacción con compañeros de estudios y el valor es de en el caso de que lo hagan en un solo pago 220 dólares si lo quieren hacer en cuotas mensuales pueden hacer tres pagos de 80 dólares cada mes y así acceden al curso de tres meses de trading que es un curso completo de lo más básico o lo más avanzado en el caso de que ustedes crean consideren que no van a poder estar presentes estos días en estos horarios por problemas de de otras responsabilidades trabajo estudios o lo que ocurra no es que se van a quedar sin tener el curso pueden solicitar otra modalidad que es en vez de hacer la clase online es decir en vez de conectarse a la clase toman el curso a distancia ¿en qué consiste esto? en ver videos de clases grabadas ¿sí? en vez de participar en vivo se les da el video de la grabación de la clase y en este caso ustedes van a estudiar en sus tiempos libres cuando ustedes deseen ven los videos cuando tengan tiempo o cuando lo consideren y en este caso el valor es de 150 dólares el curso completo a lo mejor si ven que esto les parece mucho abonarlo ahí es más económico ¿sí? y estudian desde su casa tranquilos sin asistir a clase con las clases en video el material que 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 se va a dar acá me preguntan ¿a qué llamo soporte 24-7? a que los alumnos me escriben por chat me escriben cualquier día en cualquier hora y me hacen preguntas y yo les respondo a eso me refiero si vos un no sé un viernes a la noche tenés una duda del euro dólar me preguntás Emilia ¿qué pasa? yo te diré tal o cual cosa a eso me refiero que pueden chatear conmigo en cualquier momento no es que sí o sí tal día a tal hora sea eso no tiene problema me escriben y responden si no estoy dormida les respondo tranquilamente a ver si estoy durmiendo no cuando me despierto les respondo bueno el temorio de estudios parte como les decía de nociones básicas análisis técnico análisis fundamental sentimiento de mercado manejo de riesgo y estrategias de trade yo sé que van a aprender absolutamente todo lo que deben saber del trade ¿sí? hay conocimientos económicos que se van a ver mucho acá hay análisis técnico basado en el price action está todo el tema de sentimiento de mercado acá cómo cuidar el capital y acá las estrategias que yo utilizo donde se las enseño para que las puedan poner en práctica por supuesto después está el servicio de money manager que en este caso es para aquellas personas que deseen que su cuenta de inversiones sea administrada por un tercero no administrarlas ustedes mismos sino que otra persona quede a cargo de las inversiones que se realicen en esa cuenta en este caso el requisito es que la cuenta por supuesto sea real con new capital que hagan la cuenta y la cuenta tiene que ser de mínimo mil dólares ustedes al ser los propietarios de la cuenta pueden ingresar a ver cómo se está desempeñando las operativas con ustedes se estima un rendimiento mensual que es del 4% pero acá estamos hablando de un rendimiento variable puede ser más pues un poquito menos pero estamos hablando de un promedio se utiliza una estrategia de coberturas para llevar adelante la operativa y la comisión por el servicio es del 30% de las ganancias totales que se generan cada mes es decir que el 70% es para ustedes y en el caso de que deseen abrir la cuenta para comenzar con este servicio deben escribirle un mail a support arroba newcapital y enmediosec punto com voy a copiar este mail y lo voy a pegar en el chat para que lo tengan porque desde este mail los van a asesorar para todo lo que sea el proceso de apertura de la cuenta ¿sí? todos los pasos que deben seguir y si no también me escriben a mí que yo los odiento con todo gusto después este servicio de señales de inversión que es para que en este caso ustedes puedan hacer sus inversiones en su cuenta es ampliar en realidad el servicio que se tiene en el boletín nada más que acá lo amplían y lo hacen personalizado a lo que ustedes deseen puede ser que solo pidan forex que solo pidan acciones que pidan acciones que no superen los 30 dólares por ejemplo o sea ustedes ponen cuáles son sus requerimientos y en base a eso se dan las señales que ustedes deseen se van a enviar a diario y por supuesto la cantidad va a depender de lo que el mercado provea pero más o menos se suelen pasar unos 8 o 10 días a día más o menos promedio lo bueno de este servicio es que pueden solicitar 3 días de prueba gratis para ver cómo funcionan para ver si realmente les convence el funcionamiento y la efectividad de la señal si ven que les gusta continúan y si no no también para ver si se adaptan a la señal eso es muy interesante y el precio es de 150 dólares por 3 meses es una promoción de descuento después por último está el servicio de coaching que está orientado a traders avanzados con conocimientos avanzados en price action sobre todo o para ex alumnos míos que sé que lo tienen a ese conocimiento acá son sesiones especiales asistencias de análisis se hace sesiones con trading en vivo para aquellos que quieran operar conmigo y las sesiones pueden ser 3 semanales o 5 semanales y el precio va a variar de acuerdo a la cantidad bueno eso es todo entonces con respecto a los servicios que les quería mostrar recuerden entonces que estamos prontos a iniciar el curso el día lunes 14 de agosto todas las personas que estén interesadas en participar por favor me escriben así ya comienzan a formalmente estudiar para poder convertirse en traders porque para traders sí o sí hay que estudiar porque es una profesión y como toda profesión exige estudio dedicación responsabilidad y compromiso así que para el que desee lo espero para el día lunes 14 bueno bueno muchas gracias muchas gracias que me están agradeciendo por el tiempo y la dedicación bueno les agradezco a ustedes también que estén con nosotros acompañándonos recuerden la invitación para el día jueves 3 a las 20 30 horas vamos a hablar de misas latinoamericanas para aquellos que les interese el webinar es totalmente gratuito recuerden suscribirse al webinario para estar y participar que tengan una linda noche y agradecemos por supuesto a New Capital por organizar estos seminarios que son muy enriquecedos que descansen y hasta el jueves chau 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 chau